Un personaje en todo el sentido de la palabra que la semana pasada cumplió los 40, ya puede cantar las 40 al tute sin duda alguna. Yo siempre he dicho que guardo un respeto, admiración por aquellos jugadores palentinos que han llegado a altas edades jugando al fútbol. No es de ahora, ahí está el caso de Uco, está el caso de Cano, gente de Palencia que vino ya superado a los 30 años, el propio Kaiser Ferrero. Y que en Palencia mostraron un compromiso tremendo, recientemente el caso de Luis Sierra. Incluso de fuera también ha habido algunos que no, dicen las malas lenguas que del Pozo, aquel jugador del Betis le tuvieron que poner un bordillo en el viejo estadio de la balastera, que venía Cojo. Pero cierto es que vino Julio Gento, que para mí ha sido el mejor jugador, que ha vestido una camiseta morada, o más recientemente Paulino, que era un auténtico ejemplo. Y el secreto de todo esto es compromiso, que les guste el fútbol y saber cuidarse. Y todas estas cosas las tiene la Junta, nuestro protagonista, Jesús Jorques, conocido como Chuchi. Aquí lo tenemos que nos hacía, pasado martes, Chuchi, bienvenido, 40 tacos. Muchas gracias, 40 años ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, pasa rápido, parece que fue ayer cuando era un niño y empezaba en este, fíjate ya dónde estamos. Yo me acuerdo cuando eras niño de verte ahí jugar en la selección. En el campo de la juventud quiero recordar que juguéstis... Con la sub-17 fuimos campeones de Castilla y León con la selección de Palencia contra Valladolid. Y juguéstis en el campo de la juventud. En el campo de la juventud jugamos la final, sí. En el campo de la juventud que ahora ya ni se utiliza para el fútbol. O sea, no sé si Óscar Cuadrado también estaba por ahí. Óscar Cuadrado, Rodrigo, Diego, Óscar de Dios, Deportero, sí. Campeones de Castilla y León. La primera vez que lo consiguió Palencia ser campeón de Castilla y León, sí. Bueno, estamos ya viendo precisamente, hablando de todo esto, porque vamos a repasar la historia. No es que Chuchi se nos jubile, que le quedaba por lo menos un año. Aquí estamos viendo imágenes, este es el Palencia, ¿no? Palencia jubile nacional, sí. Porque, fíjate, ¿qué recuerdos? Las ferrallas. Las ferrallas. Que algunos les comentamos, ahí estamos viendo precisamente la crónica del campo de la juventud. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Y a raíz de ese campeonato, de ese título regional de la selección de Castilla y León, te nos vas a la presenación española, ¿no? Sí, 16. Sí. Ahí te vemos. Estás con la selección de Castilla y León. Con la selección de Castilla y León. Aquí es cuando, después de dejar el Palencia juvenil, fichas por la Unión Deportiva Salamanca. Dirigiendo, no, sí. Y luego el filial, ¿no? Yo estoy a jugar con el Salimantino. Y luego en el filial tres años. ¿Estás en Guadalajara, puede ser? Guadalajara, sí. La primera época, ¿no? La primera época fue. Yo me recuerdo, además, que me reencontré con... Estás en segunda vela, segunda época. Eso te iba a decir, en este partido, 2 o 3-0 ganasteis, creo recordar, ¿no? 2-0, creo. Los dos goles de Camacho, creo. ¿No metió uno moreno? Creo que fueron los dos de Camacho, ¿eh? Creo, ¿eh? Yo recuerdo que era el encuentro con Chuchy, que hace mucho tiempo que no le veía. Y aquel día hiciste un partido señorial. Bueno, hay veces que se dan las cosas bien y hay veces que es difícil jugar contra tu equipo, bueno, contra el equipo de tu tierra, ¿no? De tu tierra, ¿no? Sí. ¿Aquí se ha partido de vuelta? Aquí se ha partido de vuelta que ganamos 1-2. Aquí, en la balastera nueva. Sí. Ahí te vemos ya con la presentación, con algún que otro nervio. Sí. Ya, con más de 30 añitos, ¿no? Con 30. Con 30 añitos. Con 30. Con 30 años y volviste al equipo de tu casa, de tu tierra. Sí, bueno, ahí se ve un poco cumplido el sueño de pequeño cuando bajaba a la antigua balastera, ¿no? Y veía a todos esos jugadores, ¿no? A Uco, a Félix, a Martín, toda esta gente jugando allí. Yo era pequeñito y siempre soñaba con jugar en la balastera, ¿no? Y al final, pues ahí se vio cumplido. Bueno, aquí en el club de fútbol Palencia viviste también unos momentos inolvidables. Me decías el otro día que más te dejó… ¿Esto es el Alavés, puede ser? Sí, eso es contra el Alavés. ¿En la Copa, cuando se le eliminó al Alavés, puede ser? ¿No sé por qué? Porque el Palencia al Alavés le tenía tomado la medida y ha sido varias veces las que ganó. En Copa les eliminamos y luego en Liga, el siguiente año, cuando nadie sabíamos de la plantilla, que Pepe Calvo estaba a la cuerda floja, fuimos allí y ganamos 1-2. Es verdad, sí, que le tenían ahí. Si no llegan a ganar aquel partido, el año… La habían destituido y ganamos 1-2 y fue la verdad que… Esta es la Copa, esta es la Copa porque esto es el lanzamiento de penaltis, Medano. Sí, fue la tanda de penaltis. Ahí está, la tanda de penaltis. Y luego en Liga ese año volvimos a empatar a uno allí y al año siguiente ganamos 1-2 en el Dizor Roza. Se le dio extraordinariamente bien al… Sí, sí, esta es la Copa, sí, la Copa del Rey. Fíjense dónde está el Alavés, que está segundo en la Liga, ¿no? Y el Valencia le tenía tomado a la medida y a Mendizor Roza. Por aquel entonces éramos capaces de competir con los mejores como era el Alavés, el Eibar, Bonferradina, Mirandés, que mira dónde han estado, éramos capaces de competir con ellos. El Huesca. Yo el año del Huesca no estuve, ¿no? Este año fue el segundo play-off que jugaste tú y el año siguiente quedasteis quinto, creo. Quedamos quintos, que perdimos el play-off en la penúltima jornada contra el Torrala Vega. Este fue mi primer gol con el Palencia, sí. Bonito, ¿no? Con cañete incluido. Sí. ¿Hay comunicatoria a los peques o…? Sí, es que ese año, en julio, había nacido mi hijo el mayor, Pablo, sí. Sí, sí. Vino con un pan debajo el brazo. Sí. Para ti fue muy especial volver a vestir esta caballeta, quinta años después, ¿no? Sí, sí, porque muchos años estás fuera y la gente de Palencia te cruza con ella y te dice que por qué no vuelves y en sí no había podido volver porque no me habían dado la oportunidad, ¿no? Ese año se dieron todos los condicionantes para poder volver y la verdad que fueron dos años maravillosos deportivamente. Luego, extra deportivamente, pues pasamos por muchas circunstancias. Este golazo, que acabo de meter, este, de los más bonitos de tu carrera. ¿Con la va a pedir la chocha encima? Yo casi a lo mejor me quedo con uno que metía el año siguiente en la muela, ¿eh? Ah, el de la muela, sí, efectivamente. Ahí en Zaragoza, ¿no? En Zaragoza, sí. O bueno, a lo mejor con el de Vitoria de falta directa, por lo que conllevó también. Yo recuerdo aquel año que metisteis en el play-off con Pepe Calvo, que creo que eso está hace poco con él por aquí. Sí, he estado con él y con Juanjo, sí. Te tengo chipatos en todos los lados. Y aquel año era increíble, era sólido, rocoso, jugabas en hierba artificial y jugabas de maravilla. Ahí estás emocionado, ¿eh? Sí, ese fue, que encima yo creo que casi, no matemáticamente, pero casi teníamos el play-off en la mano y encima me acuerdo que era el fin de semana, que eran las fiestas del Cristo. Sí. Ah, este fue el de primera, entonces sería el Zamora. Ese es contra la Cultu, ganamos 1-0 contra la Cultu, que casi certificamos el play-off, sí. ¿Fue cuando sacaste el capote? Fue el de alzamora cuando saqué el capote. Por eso te digo, es que yo tengo la idea del capote de Zamora. Sí. Con la Cultu, bueno, aquel año del play-off era impresionante, jugabas en cualquier campo, en cualquier superficie, contra el viento. Mira cómo estaba eso. Sí, sí, fíjate. Es que esto ha sido hace cuatro días, que es lo que más duele de todo. Y será difícil tenerlo, será difícil volverlo a conseguir. Es que recuperar, eso va a costar muchos años y conseguirlo. Esto es Jaén. La pechada de kilómetros que se pudo meter la gente. Sí, había a lo mejor 800 o 900 personas por ahí nuestras, ¿no? Aquel partido en el que empató a uno el club de fútbol Palencia, aquel partido presidido por el intento de compra del partido. Nunca se sabrá bien exactamente de quién partía. Os quedáis con diez jugadores y ahí está de Paula. Espectáculo de Paula. Un espectáculo, ¿verdad? Espectáculo. Y el empate a uno con diez jugadores. Menor arbitraje aquel día, ¿eh? Pero yo creo que luego nos condicionó ese empate, fíjate, para el partido de vuelta. Salimos como medio convencidos de que lo teníamos prácticamente hecho por ese 1-1 y luego, fíjate que nos perjudicó. Hasta nos adelantamos en casa contra el Jaén 1-0 y luego caímos a la prórroga. Sí, bien. Yo creo que ese equipo no se merecía. No se merecía esa eliminatoria. Por lo menos en esa eliminatoria. Pero al final el fútbol… Ahí estamos viendo, con cierta fortuna ahí de Paula. Qué bueno que era de Paula. Pero está en el Baracaldo, creo. Está en el Baracaldo, ha vuelto de Austria, sí. Bueno, y sobre todo, es que ahí son 800 kilómetros. Se ha ido a 800 vueltas en la victoria. ¿Y qué afición tenía el club de fútbol? Era un espectáculo. Y sobre todo para un palentino como yo, poder disfrutar de eso en tu casa, de esa afición, creo que es sencillamente espectacular, ¿no? Nunca se debió dejar morir aquel palencia, ¿eh? Mira, yo creo que se me pone la piel de gallina. Yo creo que no sé ni los factores ni cómo fue al final, pero es una pena que un club con esa historia y esa afición, pues al final que cayese, ¿no? Fíjate, el partido ha dio de vuelta. No se llegó a llenar, pero estuvo muy cerca. Esto es un play-off, pero voy a decir, claro, un play-off, ¿no? Pero es que durante toda la temporada, quiero recordar que por aquel año tenéis 3.000 socios. Sobre todo, a lo mejor en un partido, a lo mejor con un equipo de los que no iban arriba y tal, pues a lo mejor había 2.500, 2.000, 2.500. Pero a lo mejor cuando nos enfrentábamos a la vez, mirandés, Ponferradín, Eibar… Sí, 5.000, 6.000. Era una maravilla. Bueno, aquel partido que parecía la… era la primera eliminatoria. Menudos recuerdos. Y va a adelantarse el… ¿Te gusta Chuchi ver estas cosas, eh? Sí, sí, me emociona mucho verlo porque… Ahí está, Alejandro, otro, fíjate, el hombre de la máscara, otro de la gente que vino aquí comprometida. Teníamos un equipo… Un vestuario para mí, eso. Un buen grupo dentro, sí. Pero bueno, yo siempre digo, Alejandro y Paulino, qué ejemplo. Mirad a quién les criticaron, eh. Mirad a quién les criticaron, a los que les criticaron, claro. Pero es que no puedo ser objetivo porque son dos amigos míos, entonces… Ahí la tuve en el minuto 90, yo. Les criticaron, los mismos que ahora te critican a ti, dicho, si te pasa, pero bueno. Bueno… Ahí a ellos. Yo, gracias a Dios, tengo las espaldas cubiertas. Sola Barrieta, que nos la lió, que luego firmó por vosotros, por el Valencia. Luego, había que meter dos goles, pero recordad que diste un larguero, ¿no? No, no, aquí la falta entra, podrían haber puesto el VAR. Sí, ¿no? Entra. Sí, sí, entra, sí. Mírala. Vota dentro totalmente. Yo lo que recuerdo es las lágrimas de Chucha en aquel partido. Sí, porque, no sé, fue injusto, ¿no? Tener un play-off, una eliminatoria tan cercana para poder pasar, que luego a lo mejor es muy difícil subir, y más como tercero, como cuarto, es muy difícil en un play-off de ascenso a la segunda división. Pero toda esa gente que estaba ahí, y nosotros por toda la lucha durante el año, plantilla y cuerpo técnico, creo que como mínimo nos merecíamos tener o poder disfrutar de otra eliminatoria, ¿no? Creo que ese grupo se lo merecía por cómo había trabajo durante toda la temporada. Bueno, pero ¿este otro día? ¿Este es la muela? Sí. ¿Este, precisamente? La muela, que luego todo esto acabó en los juzgados, porque decían que esos terrenos ya habían sido de aquella manera construidos. Yo creo que es aquí el gol. Ventes pocos, pero... Está bien, pero portero también un poco cantarían, ¿eh? Bueno, pero no está mal, hombre. Bueno, es lo que decíamos de aquel equipo, que era capaz de jugar en cualquier superfície que os amoldabais. Decía yo antes, contra el viento, y ahí está el gol de Rebollo. Me acuerdo de un baracaldo allí, uno a uno, que la he visto en la piscina. Pero lo quiso suspender y estaba lleno de agua. Y ese es el de Vitoria, el 1-2. Lo has dicho, muchos goles no han metido, pero... No soy muy volador, no. Y ahí está, insisto, Valencia no se vende, es la época... Para qué hablar de los momentos malos, porque además te tocó vivirlo en primera persona, ¿no? No, pero bueno, los momentos malos también te hacen mejorar y te hacen aprender, pero sí fueron momentos difíciles, sí. Bueno, esa circunstancia además te obligaba a tener que volver a irte fuera. Sí, sí. Tú que querías colgar aquí las botas. Y lo que nunca pensabas de tener que mover a tu familia, pues te toca, ¿no? Pero más por decisiones de los demás, no por decisiones tuyas, ¿no? Ahí estamos. Es el partido de Torralavega, cuando quedamos eliminados en la penúltima jornada. Si íbamos a ganar allí, hubiésemos hecho otro play-off, porque la última jornada fue con el Baracaldo, que estaba descendido. Quiero recordar que esto era de un pueblo de... Pero no era de Torralavega, era de un pueblo... Tanos. 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 Sí, sí. Nos adelantamos 0-1 además. Pero después... Y luego nos dieron la vuelta al marcador con uno menos, con la expulsión del central de ellos, macho. Ya recuerdo ese partido. Está de Paula, ¿no? Bueno, y Chuchi que se nos tiene que volver a ir después de toda una vida. Luego repasaremos la cantidad de equipos que ha podido estar Chuchi. Fíjate la que tengo ahí, vaya paquete. A mí me acordaba de eso. Sí, ¿no? Ahí está Serrano lamentándose la situación y efectivamente aquí se... Bueno, muchas de las opciones de... Y matemáticamente nos quedamos fuera del play-off. Esa es la última jornada, cuando en el Baracaldo, pero ya no nos jugábamos nada. Pero bueno, fue la despedida... Este fue tu último partido con el club de Valencia, ¿no? Sí, mira, que no lo sabía cuando me despedí... Pues me despedí de la gente y, la verdad, míralo. Y nadie sabía, vamos, yo no pensaba que iba a ser mi último partido con el Palencia, pero mira. ¿Y por qué se ha despedido tan... No sé. ¿De reconocimiento? La gente, sí, no sé, me despidió con tanto cariño y tanto agradecimiento y no te queda otra que devolverles ese cariño, ¿no? Bueno, ahí estábamos viendo tu tapa en el Guijuelo. En el Guijuelo, ¿dónde llegaste a dirigir también la escuela de fútbol? Estuve... Tu vena de entrenador no es de ahora. Estuve allí de coordinador, sí. Y vuelves al Deportivo Valencia con la ilusión de volver a llevar a lo más alto y se consigue. Se consigue. Se consigue llegar a la segunda división. Después de un año complicado también, ¿eh? Sí. De lo malo mejor no hablamos porque nos dira para tres o cuatro programas. Después de un año complicado, sí. Bueno, pero se logra el ascenso. Pero para ti el momento más especial, en Palencia, hay ese penalti de vacilada. Bueno, 0-0 íbamos, ¿eh? Ya, ya. Hay que tenerle como el caballo de Espartero, ¿no? Hay que tenerlo. Ahí con la famosa camiseta del cuerpo humano. ¿El momento más bonito que has vivido, me decías? Yo creo que fue el play-off, todo lo que conllevó el play-off de la eliminatoria, el partido de ida y vuelta. La ilusión que vi en la ciudad, colgadas banderas, bufandas por los balcones. Creo que eso fue... De acuerdo, que se hizo un llamamiento para que la gente... Creo que eso fue... Íbamos a entrenar y había colas en la balastera para conseguir las entradas. Creo que eso, para una persona de Palencia y yo como palentino, encima de... Que muchas veces dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y ser profeta en tu tierra, que la gente te quiera tanto y poder conseguir y vivir eso... Es extraordinario para mí. Bueno, ¿hay otro bolito de los tuyos de falta? Eso es fue en Ponferrada. En Ponferrada, efectivamente. Sí. Bueno, el club deportivo Valencia que logra el ascenso. En Zaragoza, ahí estabas tú también. Un partido muy, muy especial. Después de dos intentos... Y este es el partido que descendimos contra el Guijuelo, contra mi ex-equipo. Contra el Guijuelo, sí. Guijuelo, que vino a hacer poco y se llevó la victoria. Aquel día estuviste en los siguientes, lamentables, ¿eh? Jugando. Pese a todo, los inconvenientes, Chuchi, se pudo haber logrado la salvación, ¿eh? Sí, porque mira que tuvimos momentos y fases de la temporada mala y en las últimas cuatro o cinco jornadas tuvimos opciones de salvarnos. Por cierto, ¿cobraste o no? Sí, cobré. ¿Todo? Cobré. ¿Qué suerte tienes? Cobré. Gracias a Dios, cobré. Por parte de la FEMI, me imagino. Sí. Este es el partido contra el Loja, cuando nos expulsaron a tres. Me acuerdo de una frase que me hace mucha gracia, porque estábamos en el vestario, el míster Serrano nos dice que, bueno, tranquilos, que aquí en el play-off el árbitro son un poco más permisivos, podemos entrar fuerte y en el minuto 40 teníamos dos expulsados y otras cinco, seis amarilla, yo creo. ¿Tuvo mérito aquel partido aguantar el resultado y luego a la vuelta le disteis la sorpresa? Ese día fue un recital de Xavi Moré, sacó la barrita mágica, era extraordinario. Era un jugador espectacular. La verdad que era como ir al circo, hacer las diablulas. Y este play-off, que fue extraordinariamente extraño. Se fue contra la S de Logroñés, que luego ganamos 1-3 allí. Bueno, que aquí fue un gol que ganaron 0-1, que coincidió el famoso tema del corre-pelotas, ¿te acuerdas? Sí, que estábamos mirando a un niño que le habían pegado un pelotazo, sí. Sí, sacaron y gol. Y luego a la vuelta llegó esta exhibición en un campo semónico como es Las Gaunas. Sí. Con el club de Valencia también jugaste. Sí, sí, sí. ¿Ese día que se derrumbó la valla? No, ese día no estaba yo, no. Sí. Y ahí está la remontada. La verdad que aquel play-off tuvo un mérito extraordinario. Uf. Dos remontadas. Y lo que conseguimos con los problemas que había y remontar dos eliminatorias, perdiendo en casa encima 0-1 y 1-2. Sí, sí. Bueno, se supera hasta la eliminatoria, el ordenador es que no da crédito y llega el tercero, ahí está Durán. Me imagino que estaría sancionado a Durán si no estaba… Sí, le pulsaron el primer partido y luego no sé qué le dijo al árbitro y le metieron dos partidos, creo. Sí, sí. Y luego llegó el famoso partido… Y es que estamos viendo el tiempo que hace de esto, que es que no. Esto, que el otro día está Chuchi y dice, no, no, hace dos, no, 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 hace dos, no. Hace un año. Sí. Que fue en mayo y junio del pasado año. Que no hay que irse mucho atrás y ya parecía que se había recuperado la afición en Palencia. Luego ha pasado lo que ha pasado, está pasando lo que está pasando. ¿Para qué habla? Porque no podíamos tirar horas, lloras, 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 lloras. Y sí que es la pena, ¿no? Chuchi, que ya se empezaba a recuperar otra vez la afición. Yo creo que ese año en el play-off y después del play-off la gente en Palencia sí que yo me he encontrado con gente y decía, nos ha gustado mucho el play-off y nos gusta lo que vemos y nos vamos a hacer socios y la gente sí que se había vuelto a ilusionar otra vez, ¿no? Luego pasó lo que pasó. Ahí está Torres, que marcó el tanto del triunfo, el 0-1. Ahí Chuchi en el descuento expulsado. Bueno, un poco rigurosa. Yo creo que fue por la guerra que leí durante todo el partido. Por la brasa que le diste. Bueno, te perdiste el primer partido de la... Sí, en Santander, de la siguiente temporada, sí. Que no es la primera vez que te ha pasado. No, no, no. Pero ya va a ser la última, ya va a ser la última. Tú quieres dar la puntilla en todos los campos. Ya va a ser la última. Y también muchísima gente en la Romareda. En un campo histórico, ¿no? Conseguir el ascenso allí fue la leche. Es una pena, porque este fue el momento, ¿eh? Este fue el momento. Parecía que volvía a resucitar. Y todas estas cosas, esta... Fíjate cómo me quedó Adrián, me quedó chun Cristo. Esto fue en el vestuario, ¿no? Sí, sí, me quedó chun... Sí, ahí había cuchillas que bailaban por todos los lados, ¿no? Mis hijos, un trauma. Me lo tuve que rapar hasta que creció el pelo, ¿no? Ahí partió el cuchollén. Bueno, y Chuchi, que vuelve a irse, vuelve a decir cómo ha acabado, desgraciadamente, aquel culo por el pelo Palencia. Y te vas al guijolo primero, ¿no? No, ya me fui después del... Ah, bueno, claro, que ha sido este año, claro. Sí, sí, me he marchado unionista. Sí, que eso fue hace... Claro, es que yo también creo que hace tanto tiempo, que no, que es que ha sido el año pasado. Y esta temporada, fichas por unionistas, tercera división. Lora está bien en el ascenso, me imagino que también ilusionante, bonito, pero no es igual, ¿no? No, hombre, no es igual que en tu ciudad, pero sí que se asemeja y es cercano, porque ahí la gente, la afición es muy cercana a los futbolistas, te hace sentir bien, te hace sentir importante, se desplazan contigo, van a todos los lados. Y creo que fue el colofón a un año que fue también difícil, porque partíamos con una plantilla muy, muy buena y tuvimos también momentos malos, pero al final conseguimos el objetivo y la verdad que fue espectacular, ¿no? Fue espectacular. ¿A qué esa vida te recordaba, en cierta manera, a la del Palencia? Me imagino, es muy fiel, ¿no? Sí, no, no, y es espectacular cómo te hacen sentir, cómo te tratan y emotivamente fue un colofón muy bonito el poder conseguir el… Eso es la bañeza, ¿verdad? Sí. Bueno, el caso es que Chuchi va a otra vacilada, ¿cómo te gustan los palencas? ¿Y ahí con el peque? Sí, con el mayor. Pequeño estaba malo, no pudo estar. Bueno, había cierto escepticismo en Salamanca, claro, no dejas de fichar a un jugador de 39 años que además se había formado en el Salmantino, bueno, en la antigua Unión Deportiva de Salamanca. Yo entiendo que es complicado, ¿no? Porque si no conoces al jugador y viene una persona con 39 años, ya… Este viene aquí a tocarse las narices, a no hacer nada, a no tal… Pero gracias a Dios, como me ha pasado otras veces, con ilusión, con ganas y con trabajo, pues al final acabas dando la vuelta a la tortilla y la gente te acaba valorando cómo eres como jugador, ¿no? Hasta el punto que te querían renovar, con casi 40 años, ¿no? Había mucha gente que era partidario y la verdad que me quedo cuando terminó el partido, fui a saludar a mi mujer ahí a la grada, me quedo con la gente cuando se puso de pies, pidiendo que me quedase, Chuchi, quédate, pues eso me lo llevaré siempre en mi memoria y en mi corazón, ¿no? Porque al final son momentos especiales. Bueno, aquel día la verdad que fue un espectáculo, la afición de la… de Unionistas. No, pero fue así durante todo el año, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, esto es especial porque matemáticamente ya estabas metido en el playoff y lo celebrasteis por todo lo alto, ¿no? Que no empezaste de titular, quiero recordar. No, ese partido rotamos, habíamos tenido tres partidos en la semana y rotamos, sí. Ahí estamos viendo a Chuchi. Su temporada en Unionistas, que ascendió a segunda división B. Me decías además, y a mí sí que me lo habían dicho, que los derbis ante el Salmancino son terroríficos, ¿no? Sí, sí. Es una rivalidad tremenda. Sí, hay mucha rivalidad y mucha tensión. Y mucho odio, ¿no? Por lo que, pero más que nada, lo que respeta de puertas para afuera, ¿no? Porque dentro muchos hemos sido compañeros, otros hemos sido amigos, nos llevamos fuera del campo, nos llevamos bien. Pero sí que es lo que conlleva de cara a puertas para afuera, ¿no? Entre afición, es que es totalmente diferente cómo gestionan un club, cómo gestionan el otro. Ese es el último partido contra el Socoellamos. ¿Y tu gol, el del ascenso? El 2-1. El 2-1. Fue ese fue el que nos dio un poco de alas, ¿no? Ahí estaba mi mujer. Y luego ahí fue el último penalti, ¿no? Tú vas a decir Unionistas, me imagino, pero... ¿De Salmanca, que es de Unionistas o de Salmantino? Yo me decantaría por Unionistas, aparte porque las quiero mucho, porque creo que están haciendo mejor las cosas, ¿no? Es lo que yo creo, ¿eh? Uno está secundado por el dinero y otro es de la afición. A mí sí me da la sensación que... Pero al final, ya sabes cuándo pasan esas cosas, por lo que puede llegar a pasar, ¿no? Unionistas, al final, es un club serio, es un club de los socios, tiene los pies en el suelo, intenta pagar dentro de sus posibilidades. En diciembre, cuando se marcharon jugadores y quisimos reforzar el equipo, el club, hubo muchas propuestas, pero había gente que pedía más de la cuenta y no se pudo acceder a sus jugadores y vinieron otros que entraban dentro de los baremos del club, del dinero, ¿no? Entonces no se volvieron locos. Salmantino, digamos, ellos dicen que es la herencia de la Unión Deportiva de Salamanca, también Unionistas dicen que la herencia es una herencia del espíritu. Al final, Unionistas lo que ha tratado es de honrar a la Unión Deportiva de Salamanca, pero con otro escudo, con otra idea y con otra forma, ¿no? ¿Esta foto? Es un Unionistas, sí, un blanco y negro, sí. Bueno, aquí te estamos viendo en esta nueva etapa, última etapa ya cumpliste, por eso que Chuchi, ante todo, su nombre de palabra. Y él tenía una palabra y la tenía presente, tenías una promesa y la cumpliste por fin. Sí, yo creo que el 90% de que yo haya podido volver al Cristo me hacía mucha ilusión retirarme de donde empecé, ¿no? Porque al final cierras un ciclo importante de mi vida ahí, pero sí que es cierto que para mí poder cumplir la promesa que le decía a mi amigo Eugenio era muy importante. Si no, a lo mejor, en otras circunstancias, pues a lo mejor me hubiese retirado este año irme con la sensación de haber podido ascender y haber sido un jugador importante en Unionistas. A lo mejor lo había dejado, pero es verdad que el hecho de poder cumplir esa promesa a una persona tan especial para mí como Eugenio, pues… Eugenio, ¿era tío de Jonathan Bravo? Sí, yo no lo sabía, no lo sabía, pero Eugenio, cuando yo fui pequeño, fue muy importante para mí, muy importante para mí. ¿Era directivo del Cristo? Sí, para mí era como un padre futbolístico, ¿no? Siempre estuvo encima mío, siempre me dio buenos consejos, siempre me trató bien. Y aquí estamos viviendo en esta nueva etapa del Cristo con tu deseo de meterle por lo menos en play-off, ¿no? Sería un golofón tremendo. Sí, me gustaría, hombre, a todos nos gustaría poder conseguir el ascenso, pero es que, claro, hay mucha gente que habla del ascenso como que va a comprar una barra de pan, ¿no? Baja a comprar una Fabiola y hablan así de los ascensos, los ascensos, yo por lo menos, lo que a mí me ha pasado como futbolista es que es muy difícil. Die play-off, dos ascensos, es muy, muy, muy difícil. Es difícil ya meterse. Es difícil, y es difícil meterse, yo muchas veces se lo digo al presidente, ¿no? Que ha hecho un trabajo estos dos años con el cuerpo técnico espectacular, porque sin partir de favorito y con un presupuesto más ajustado que lo que tienen otros clubes como Zamora, Aranda, Unionista, Salmantino, haber podido quitar posiciones de play-off a esos equipos y haberte metido, tiene muchísimo mérito. Pero es difícil, es difícil conseguirlo y estar ahí, ¿eh? Y este año yo creo que todavía más. Está Segobiana, está Zamora, que tiene un presupuesto tremendo, Aranda, Ávila, Astorga, el Nomancia, que nunca se sabe qué presupuesto puede tener, el filial. Es muy difícil. Es complicado. Y nosotros tenemos una buena plantilla, gente joven, gente dinámica. Comprometida. Sí, y estamos bien. Lo que pasa es que es difícil porque los otros también son buenos, tienen buenos equipos, tienen un buen fondo de armario y es difícil. ¿Tú chiqui no acaba de ser titular todavía? Bueno, yo intento entrenar, intento entrenar a tope, es verdad que ha sido una pretemporada típica, ¿no? Porque termino muy tarde el play-off, vienes, tardo en entrar, luego me entra una gastroenteritis y la pretemporada es un poco irregular, inadecuada para un futbolista, ¿no? Y poco a poco voy entrando y es verdad que el míster, pues yo creo que sí que confía en mí, pero muchas veces pues me intenta dar descanso, intenta que no acumule muchos minutos. Yo no quiero, pero... Es lo que pasa por ser el abuelillo ya, ¿no? Pero al final... Desde el otro lado un poco como entrenador, lo tienes que entender, lo tienes que respetar. ¿Eso significa que Chuchi en la segunda vuelta se va a salir? El año pasado es verdad que me costó en unionistas también porque venía con tres partidos de sanción del año de segunda B, me costó, tuve un par de lesiones y has tú me intentado dar descanso en la primera vuelta en un partido. Y la segunda vuelta a la juguentera, la verdad que me encontré físicamente como un avión. Espero que suceda lo mismo. Bueno, este año es el último, ¿no? ¿Seguro? Sí, seguro. Eso lo tienes ya... Ah, se terminó. Mis hijos me dicen que no, que siga, pero ya no es el momento, ya no. Llevas entre unas cosas y otras, desde que te fuiste al Salamanca con 15, 16 años... Me fui al barco de... Bueno, otra cosa que muchos desconocen es que estuviste a punto de fichar por la Real Madrid. Sí. ¿De niño? Sí, sí, sí. ¿Estuviste haciendo ahí las pruebas? Estuvo cercano y aparte fue porque ellos... El equipo de tu vida, el equipo de... El equipo de mi vida, sí, pero bueno... Y el mío, tenemos el brazalete aquí. Ya no nos saludamos así porque... Pero al final, lo que me queda de esa experiencia es que fue el Real Madrid el que se interesó por mí, ¿no? Entonces, creo que es bonito. Yo creo que por esas épocas, la selección de Castellón, teníamos una buena selección, jugábamos bien al fútbol, destacábamos... Y fue Ramón Martínez el que se interesó y creo que, joder, que un club como el Real Madrid se interese por una persona como yo, como un futbolista como yo... Seguramente habría 2.000 mejor que yo, 3.000 o 4.000 en España y que, si interesase por mí, que yo le gustase, pues eso va a ser especial para toda mi vida. Las pruebas en la antigua ciudad deportiva al lado de La Paz, ¿no? En la antigua ciudad deportiva, donde están... ¿Qué mayores somos? Donde están las cuatro torres y yo me acuerdo de cuando fui allí que... ¿Al lado de La Paz? Sí, que fui con el equipo que todavía era cadete, pues estaba Tote, estaba Rivera, estaba el hermano de Valfelo Santa Elena... Era la antigua ciudad deportiva que no tenía nada que ver con la ciudad deportiva de ahora, o sea, nada. Para empezar, estaba en cuesta. Nada. Sí, señor, y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Bueno, y tú que empezaste muy crío, vamos a decir que empezaste de aquella manera, no vamos a dar muchos detalles... Pero empezaste de ver en Acuajillo, en el Cristo, que fue tu primer equipo, claro. Fue mi primer equipo y me acuerdo que fue pues hasta los 15 años, ¿no? En el Cristo tenía campo de tierra. Campo de tierra y yo me acuerdo de estar allí con Eugenio, con Jesús Guerra, que es nuestro vicepresidente y tal, quitando piedras, quitando hierbas, cuando se cayó la tapia, levantando la tapia, al final era nuestro, éramos gente del barrio, nos sentíamos que era nuestro y convivimos allí. Yo me acuerdo que muchos años pues me llamó el Palencia, me llamó la Peña Castilla y yo no me quería ir del barrio. Yo quería estar allí porque no me apetecía moverme. De hecho, cuando viste a la selección era el jugador del Cristo, ¿no? Cuando fui a todas las convocatorias de la selección de Palencia y la de Castilla y León, sí. Cuando fui a la Española, fue cuando me volví de Albacete, estaba en el Palencia. Porque luego estuvo en Albacete, te quiere fichar el Albacete y dijiste que no. Fui, fui, estaba allí, firmé. Que estaba muy lejos, que había que volver a la casa. Y al mes y medio, dos meses, me sacaron del hábitat ahí del barrio y sinceramente echaba mucho de menos a mi madre. Tenías 16 años, sí. Tenía 16 años, sí. Y yo fui allí juvenil de primer año al juvenil nacional y la verdad que la infraestructura y todo del Albacete por aquellos tiempos que estaba en primera era espectacular, pero el hecho de estar tan lejos, de no tener mis amigos y sobre todo no poder estar con mi madre, ¿no? El día a día. Bueno, Chuchi va a dejar el fútbol, le queda todavía esta temporada y yo estoy seguro que va a hacer muchas cosas. Pero el fútbol como futbolista, no como entrenador. Y la faceta de Chuchi como entrenador no viene ahora, porque para empezar con Alejandro y Paulino ya estuviste ahí haciendo tus cosas. Pero no, no estuve mucho. Cuando realmente ya empecé un poco fue en Irún, luego ya cuando estuve más metido fue en Guijuelo. En Guijuelo con la escuela. Guijuelo aparte ya estaba en la escuela, estaba entrando a la Levín. Pero con Alejandro y Paulino sí que hiciste ahí alguna cosa. Sí, pero no, pero tampoco, no tenía mucho tiempo y tampoco estuve muy involucrado. Pero ya a partir de Irún, Guijuelo y todo eso, sí. En Guijuelo sí. En Guijuelo estuve dos años con los alevines y muy bien, muy contento. A mí un guardia civil de, bueno amigo, en la vacación me contó, si este es un fenómeno y tal. Le digo, pero le conozco un poquitín. Y me decían, le quieren los niños con locura. Sí, porque bueno, al final intentas tratar bien a los niños, darles cariño, que intenten aprender, que intenten mejorar, pero ya no futbolísticamente, sino como personas también. Y yo la verdad que tuve un grupo ese año, los dos años con los alevines, tuve un grupo muy majo que me querían mucho gracias a ellos, ellos a mí y yo a ellos. Bueno, el Deportivo también, estuve entrenador. Sí, el Deportivo estuve entrenador cadete y de coordinador ese año. O sea, no viene de ahora, tienes la máxima titulación, puedes entrenar a quien quieras. Sí, me saqué el Nacional. Este año has tenido ofertas incluso para ir de segundo entrenador, ¿no? Sí, las he tenido. Y decidiste que no, que querías cumplir tu promesa. Sí, porque te doy una cosa, si este año... Eso es que estabas cansado de estar tanto tiempo fuera. No, sí, a ver, es un cúmulo de circunstancias, pero yo si este año hubiese dado el salto a los banquillos, ya no hubiese podido cumplir mi promesa, ¿no? Entonces se han juntado todas las circunstancias. El hecho de que yo quisiera venir al Cristo a retirarme aquí, el hecho de haber estado el año anterior fuera en Salamanca, el hecho de querer estar aquí, yo pensaba que no era el momento. Bueno, también te dije cuando fichas por el Salamanca que sí, que sí, que aguanto. ¿Y qué? Son tres, cuatro desplazamientos Salamanca, Palencia-Palencia-Salamanca. Ha sido un año muy difícil. Y te acaba minando eso. Ha sido un año muy difícil porque aparte vas solo en el coche, 53.000 y pico kilómetros. Te comes mucho la cabeza, ¿no? Eso es. El problema es que si vas con alguien, vas solo y vas dándole muchas vueltas al run-run. Cuando vas de Palencia-Salamanca, pues porque dejas a la mujer y a los hijos. Y cuando vienes de Salamanca para allá, porque te vienes y vas pensando en si has ganado, si has perdido, si has tenido algún inconveniente, algún problema. Y al final han sido muchos kilómetros yo solo. Bueno, el año pasado ya, estando en una lista, llevabas a la Salle, al equipo juvenil. Hay un muy bonito proyecto en la Salle. Muy bonito, muy bonito. Y yo el año pasado tuve un grupo en el juvenil, sinceramente espectacular. Pero no solo de juveniles, sino de todo el club. Sí, están haciendo las cosas muy bien. Hay gente que ha empezado nueva, que tiene muchísima ilusión. Les hace falta instalaciones como a todos. Si se consiguen, yo creo que es un grupo que va a ir para adelante. Y ahí estamos viendo, sube Chuchi con la Salle a la Liga Regional. Y ahí estás en la Liga Regional, estas imágenes, el pasado sábado. Y estáis yendo el equipo revelación. Este partido es el derbi entre el Kun Internacional de la Amistad, ¿no? Sí, es contra la CIA. Buen partido, buen equipo. Un equipo internacional que bajó a varios del equipo de división de honor. Tienen ficha con el B, bueno, que alternan. Tienen buen equipo, tienen buen equipo. ¿Y qué tal el partido? La verdad que yo creo que los primeros 30-35 minutos fueron nuestros. Y también es cierto que la segunda parte nos costó bastante. Sobre todo los últimos 25 minutos sufrimos un poco. Y ellos fueron en ese tramo mejor que nosotros. No tuvimos secuencias largas de pase. Y nos costó estar bien plantados. El equipo estuvo muy largo. Y sí que nos costó. Yo creo que fue una parte para cada uno. La primera, yo creo que a lo mejor, fue nuestra casi la totalidad. Y la segunda fue de ellos. Ahí está, Carlitos. Bueno, yo creo que estás encontrando esa satisfacción del fútbol. La continuidad del fútbol en los banquillos, ¿no? Tú eres un apasionado del fútbol y tienes claro que te quieres dedicar a esto. Hombre, todos queremos. Al final me gustaría seguir vinculado al fútbol porque es lo único que he hecho durante toda mi vida, ¿no? Y es que lo amo. Es que ha sido mi vida y mi pasión, ¿no? En muchos momentos de mi vida he tenido que renunciar a cosas y a estar con mi familia y a otras cosas por el fútbol, ¿no? Entonces me gustaría seguir vinculado a ello. Pero es cierto que futbolista es difícil ser futbolista y entrenador es muy difícil ser entrenador. Yo diría que más difícil todavía. Sí, porque al final como futbolista tú puedes, dependes de otros 10 compañeros y puedes sumar. Pero al final de entrenador dependes de lo que quieran 22 jugadores que están en tu equipo y dependes de lo que ellos quieran o no quieran, ¿sabes? Entonces es difícil. Y hay muchos entrenadores y pocos equipos. Sí, ¿no? Y que cada vez hay más gente que se saca a la titulación nacional y gente joven que está preparada, que son buenos entrenadores y no es difícil hacerte un hueco. Bueno, pero sí que estás encontrando esa satisfacción, esta otra manera de ver el fútbol. Sí, pero yo un día me acuerdo que hablaba con De Paula, el míster, el año de aquí de segunda vez y yo le decía que no sabía si me iba a llenar tanto ser entrenador como ser jugador. Él me decía que cuando dejó de ser jugador pensaba que no le iba a llenar tanto y que sí que fue capaz de llenarlo con ser entrenador. Pero claro, es muy diferente porque yo estoy acostumbrado a cambiarme del día a día, de meterte en el vestuario, de echar un rondo, de una posesión, de competir. Y al final luego como entrenador es ese día a día, pero diferente, ¿no? Tú tienes que preparar la sesión, tienes que intentar transmitir a los jugadores lo que tú quieres, intentarles llegar. Y es totalmente diferente ser jugador a ser entrenador. Yo no sé si me va a llenar o no. ¿Cómo es Chuchi como entrenador? ¿Con tan mala leche como en el campo? No, no, no. Protesto la mitad a los árbitros, ya podía haber sido así como jugador. No, 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 no soy igual. Gracias a Dios no soy igual. Así que me consta que a los niños les tratas muchísimo cariño. Y me gusta exigirles, me gusta darles caña porque creo que es bueno para ellos, pero… Pablo y Zanahoria, ¿no? Pero protesto lo justito o lo menos. Digo con los niños, Pablo y Zanahoria. Sí, hombre, y más en estas edades, ¿no? Ya todos son 17, 18 años y son chavales por muchos maduros y son coherentes de lo que queremos y cómo queremos trabajar y les tienes que exigir porque están en una edad complicada, ¿no? Y sobre todo, ahora con tantas redes sociales y tal, no sé qué, pues alguno anda más disperso de la cuenta. Antaño nosotros no teníamos eso. Bueno, el año que viene, ¿cuál es tu idea? El año que viene, no lo sé, no lo sé, Alberto, la verdad, no lo sé. No sé si voy a tener la opción de ir a algún cuerpo técnico, no sé si voy a tener la opción de entrenar en alguna categoría o tercera o segunda B, seguramente segunda B sea muy difícil, no sé si voy a poder, pues eso, entrenar en algún equipo de tercera o algún equipo de categoría superior y algún cuerpo técnico o ir a alguna secretaría técnica, no lo sé. ¿Tu mujer y tus niños ya se dan la idea que pueden coger las maletas otra vez o no? Bueno, es un tema complicado, es un tema complicado porque a mí, sobre todo, estos primeros pasos me gustaría intentarlos dar cerca de Palencia para no tener que mover y trastocar menos mi vida personal y mi vida familiar, ¿sabes? Yo no quiero que por mi vida deportiva perjudicara a mi vida personal, a mis hijos ni a mi mujer. ¿Oye, los renacuajos la tocan ya o...? Sí, sí, juegan, juegan, juegan. Son bastante mejor que su padre. ¿A su vida? Sí. Bueno, ¿qué años tienen? Nueve y seis. Nueve y seis. Nueve y seis. ¿Y dónde juega el mayor? El mayor juega en el Benjamín de la Salle y el pequeño en el prebenjamín de la Salle. Nueve que hace el año que viene diez, ¿no? El mayor hace el año que viene diez, Alevín. O sea, que o bien este año o bien el que viene, le vemos en el trofeo Plas Pisa. Ojalá, 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 tiene buena zurda, hombre. Sí, oye, si le sube, sí que puede jugar siendo Benjamín este año. Y si no, el año que viene, ¿qué ya es Alevín? Yo lo que trato de inculcarles a los dos es que hagan el deporte que hagan para que disfruten y se lo pasen bien. Porque esas edades son para disfrutar y pasárselo bien y no tensionarles ni meterles más estrés o más tensión de la cuenta, ¿no? No quiero ni mucho menos ponerle el disparadero al técnico, unidad por el estilo, ni quererle echarle ya, pero ¿te ves entrenando a Cristo? No digo esta temporada, ¿eh? Que nadie me malinterprete. Sí, sí me gustaría entrenar a Cristo porque no, al final es el mayor equipo representativo ahora de la ciudad. El hecho de poder entrenar y poder jugar en la balastera también es un aliciente súper importante y al final es una categoría casi profesional y que me gustaría entrenar. Tengo, muchas veces hablo con amigos míos y tengo curiosidad por saber si voy a poder ser un buen entrenador y poder ser capaz de transmitir mi idea futbolística o no. Porque al final una cosa es como tú lo veas y otra cosa es como lo transmitas. Pero que nadie pensé que estamos haciendo o que estás haciendo la cama a Pablo Weger, mucho menos. No, 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 ojalá Pablo siga durante mucho tiempo y yo me vaya afuera y luego puedo volver, ¿no? Ni se te plantea este año ni mucho menos. No, no, no. Sería una falta de respeto hacia Pablo y gracias a Dios me considero una persona educada y no... Pero vamos, que si con el tiempo te sale la oportunidad de Cristo, encantado. Además sería un trampolín perfecto. Sí, porque no, sí, sí. Joder, mira, Johnny ha hecho una gran temporada y ha marchado a Pávila y yo he tenido la imagen de otros entrenadores. Rubén de la Barrera estuvo en Guijuelo, aprovechó su oportunidad. Valladolid, Pum, Cultural, ahora está en el fútbol profesional en La Real. Y Manoli, ya que le tuve en Irún y ya está en el Zaragoza. Al final hay muchos equipos y muchas categorías que son trampolín si lo haces bien para otra categoría superior. ¿De todos los entrenadores que has tenido, de la Barrera y Pepe quizás los que más te han calado? Pepe por lo que pasamos juntos, por lo que disfruté con él y sobre todo por la confianza que tuvo hacia mí. No, porque al final fueron dos años que si jugamos, no sé, si setenta y pico, setenta y siete partidos oficiales, lo jugué todo. Menos cuando estuve sancionado, lo jugué todo. Y Rubén de la Barrera fue aprendido y ha sido algo importante en mi carrera de la futbolística porque me hizo cambiar mi manera de ver el fútbol un poco, ¿no? De entender el fútbol, ¿no? Sí, sí, de entender el fútbol. O sea, para mí Rubén de la Barrera es un aventajado del fútbol. O sea, simplemente el hecho de tener una charla con él, de hablar de fútbol, aprendes. Yo tuve la suerte de tener una masterclass durante once meses con él. Yo le vi cola cultural y era algo sorprendente la manera de jugar, con los dos laterales jugando por dentro, buscando sus prioridades. Es un auténtico espectáculo. Fútbol moderno. Y sobre todo cómo ve el fútbol, ¿no? Porque hay otros entrenadores que entran al vestuario y la charla del descanso es nos falta carácter, nos faltan ganas, nos faltan tal, pues no decir una palabra, nos falta tal. Y él decía, bueno, nosotros nos hemos equivocado en esto, el rival juega así, nosotros le podemos crear peligro así. Yo he aprendido mucho. Él veía el fútbol y su idea futbolística de tener el balón, pues yo, guardando las distancias, que no yo le llego ni a un 10%, es plasmarlo. Pero es lo que pretendes en tu cara como entrenador. Es lo que pretendo, es lo que intento hacer con los cadetes del Palencia, es lo que intento hacer el año pasado con mi juvenil y este año con mi juvenil, ser protagonistas con balón, participes con balón, porque yo creo que mientras tú tengas el balón, el rival no te puede hacer daño. Tener balón y tirar. Sí, sí. Está bien, porque a mí lo del tiki sin taca no me va. Correcto, estoy totalmente de acuerdo que si tú tienes mucha posesión, pero cuando superas la presión del rival no eres vertical para intentar meter gol, no te vale de nada. Mira el otro día lo de la cultural. Correcto, no te vale de nada. Muy bien, Chuchi. La última pregunta, ya sí. ¿El secreto para haber llegado a los 40 años? No lo sé. Supongo que, te lo comenté el otro día cuando hablamos en el periodo, supongo que ha sido un cúmulo de circunstancias. Me han respetado las lesiones, no he tenido lesiones graves, gracias a Dios. He tenido la confianza de los 30 años hasta ahora, he tenido la confianza de todos los técnicos, he jugado un montón de partidos por temporada. Y al final el hecho de sentirte vivo porque ves que juegas, ves que eres importante, ves que participas, pues todo eso te hace que se vaya alargando. Es verdad que ni me imaginaba llegar a esta edad jugando, pero al final año a año ha ido pasando. Y luego el hecho de cuidarte, de tener una buena alimentación, yo creo que es un cúmulo de circunstancias y en mí pues he tenido la suerte que se han dado. Hola Chuchi, ha sido un placer, te vamos a seguir viendo porque aquí tienen al próximo Entenador de Cristo, no sé para cuándo, pero lo será y va a ser un gran entrenador, sin duda alguna. Ha sido un placer. Un placer. Y con por lo menos otros 40. Un placer. Mínimo otros 40. Bueno, intentaremos, si no los que sean, que sean con salud. Y que yo lo vea. Vale. A ser posible. Muchas gracias Alberto.